Ya, este juego me... me moló mucho, me impresionaba en su día, tío, le partías a la peña en todo. ¡FRACA! 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 ¡Está chulito! ¡Uy! ¿Es verdad? Pues, a ver... hostia, este me pedía que pasa de Top Thunder, ¿no? Mira, este es como un metal look, pero súper preciosista gráficamente, es que es en Karawai y mira que es gratis, tío. Pues, no sé, no hay huevos a pasar de este. ¡Qué guapo la música! ¡Qué súper! Ya lo entreguí con... para darle vida a Susa. ¡Exacto! Vale, me vale. ¡Qué tachona! ¡Es chulo! Esta técnica es la misma que la de Art of Fighting 3. ¿Estás flipando? Ya la contentión, espéramelo. Hay juegos que no los he visto nunca y mira que me conocía todo el catálogo. Ahí va abajo, es que es como el... El Jammers, el Green Jammers. Sí, sí. No, 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 es que este no es nuevo, no, 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 no. Mira, pues, Black King está. O Black King está. O Black King está. No, 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 no. No te changed a ver. ¿No pasa aquí? No. No, 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 no... Pues ya está, eh. Se ha hecho esta Empezad vosotros ahora, ¿no? No, no, empezad vosotros, empezad vosotros El que primero caiga... Eso, habéis dado a un monstruo, ¿eh? Yo me pillo el cuy El Kodi El Kodi No sé quién sería Estamos chulos, ¿a qué mal va a pasar? Estamos guapos ¿A qué estamos jugando? Al burning flame Es un video map bastante guapo El rollo yapucero Sí Vale Es maravilloso que se pueden destruir muchas cosas Todo es muy destruible Y Como has dicho, se llamaba? Pillalo, pillalo, píralo Como él no le acusa. Si, si, si. He morido, ¿eh? No, pero era credit, ¿no? Si, es de moneda. Si es que no se continúe, continúo. Breakpoint. Tú para el piano y yo para... Eh, que se pago yo en la... Porro, amigo. Pilla el piano. Ahí está. Es como una fase de go, ¿no? Hay... hay... Algunas hay que... No, no, no. Ahí está. ¡Toma! 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 ¡Toma-toma! ¡Toma! ¡Toma! Tome! Sí, sí, todo el rato me has matado, gracias. ¿Puedo dar ahí tú? Pues mira, Bruno. Una Yakuza ahí, te ha tatuado. Ah, sí, continúe. ¡Muyo! 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 ¿Cómo son los botones de este? El de la derecha, que es el de puñarrazo, que es la que pasa en cosas. Izquierda que es patada. ¡Muyo! Y creo que nos maté el salto. ¡Que saldo! Eh, sí, al damis. Al damis, bueno. En medio de los chichos. ¡Qué! ¡Aún me estoy! ¡Aún me estás matando! ¡Muyo! 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 ¡Ting! ¡Estamos aguas! ¡Ada! ¡Se puede entrar en la tienda! Sí, sí, sí. El de las que pasa atrás y suena, es bonus. Tienes que cargarlos lo todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! hay fuego amigo. Y lo más normal es que dentro de un colgador de ropa haya herida energética y lingotes ¿Yoshio? ¿González? ¡González! ¡Suscríbete al canal! 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 Este vuelve difícil Si, si, si Así es Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Va, te hecha de cubierto, va Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡No, no! ¡No, no, coño! ¡Salvo que pase esto! ¡Ah, la calle de Javón! ¡No tengo ya! ¡No voy a ver! ¡Rush Parker! ¡Vean, Candice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lucha a la puta! ¡Verdad, ella es una de Calpis! Puedes decirme que a propidotes, la típica ya es una de Calpis. ¡Hostia, la botella es rota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que nada de vida! ¡Que nada de vida! ¡Ah! ¡Que perfecta! ¡Que nada de vida! ¡Ah, y el día ya hubo! ¡Está bien hecho, eh! ¡Pero las fotos! ¡No me supongo que se han ganado! ¿Eh? ¡Se han ganado! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Han cambiado las fotos por...! ¡Viva! ¡Viva el tóptero mundo con elowiejo! ¡Dentro en todo! ¡Eso ha�� mucho tiempo, en todo! ¡Eso es una nota normal! ¡Cuqoño! ¿Qué te gusta obligar? Joderos, tío. ¡Escondigas! Vamos a reinterro todo. ¡Vale! 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 ¡Vale, estoy aquí! ¡Vale! ¡Hala! A la mierda, me pensaba que era... ¡Dios! Vale, espere, espere, espere No, no, pero es que... ¿Es lo que he visto? Sí El tío es el de la... El de la... No, 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 no... Era como un jovo, pero... O sea, como un mendigo, pero, pero... Pero que me ha hecho una pelación, tío ¡Venga, cabrón! ¡Hemos venido por ti, eh! No le he dado ni una vez ¡Masi! 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 Se le ha borrado aquí. Es que además ha sido muy desagradable. ¿Pero qué haces, tío? Además, este pavo tiene que tener la rodilla de titanio. O sea, se tira de rodillas contra el suelo. ¿Me vas tú? ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Qué difícil de hacer, tío! ¡Vamos! 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 Aquí… ¡Vamos! ¡Hotia! ¡Vamos! ¡Coño! ¿Hay coches de boros? Ah, no no, no, no. Es de la policía. Bueno, a ver. Bueno. ¡Pregate! Tú por delante y yo por detrás. No es fase de boros, no es fase de boros. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh por favor! El papel de la bola va... ¡Molador! ¡Oh! ¡Más un mazo! ¡Pámonos! ¡Más un mazo! ¡Más un mazo! ¡Has perdonado el reto en equipo 3! ¡Más un mazo! ¡Mirad! Si somos de 3, no nos vamos a pasar. Vale, te vas a ir. Ya está. Arrestes. 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 Arrestes, de volver. Arrestes. Arrestes. Espera, te vamos buscando. Sí, sí. Pollo. O sea, lo necesites. Claro que tú. Ah, no soy yo, Traya. To la saco. ¿Cómo te puedes cubrir con una botella? O sea, hay otros especiales por acabar con el jabote. No sé si hay trabajo. No sé cómo, pero no. Hay más cosas que se pueden hacer. Sí, parece que te consume vida a veces. No, 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 no. Oh no. tienes que subir no kia otro ¡Adiayayay! ¿Está por ahí? Joder, yo no puedo irme donde marcar ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Te lo he tirado ahí. Cuidado. Ahora sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, ostia! Porque para qué intenta subirla. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí, ahí, ahí. Se te golpea un tiro. No me aprepie a nadie. Cuidado. Me voy pegando el tiro. Vale, he tirado. Cuidado. Joder. Te he matado. Te he vuelto a matar. No me aprepie. 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 Un cable de madera. Espera, espera. Se ve, para. Se me mete en la mano. No me aprepie. ¡Suscríbete! 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 En esta ocasión no le puedo echar el agua para el WIND Como lleva un gelo de cables dentro para poder... ...llezarlo, se hace ese suelo ¡¿No?! ¡No! ¡No! ¿Puedo hacer un trabajo en esta casa? Sí. Puesto a la usur, porque estaba así. Así. Acaba de estar... Tampoco fallo al lado de la gente. Puesto a la usur. Lo que había pensado... ¿Qué te apetece? Si, voy a dar la atleta. O... ¿Vale? ¿Para la atleta? ¿Vale? Ah, no, no. ¡Suscríbete! 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 Creo que acabaré con nadie. Lo malo era. Pero lo que tenía todo hecho. No sé lo que hiciste cuando me hacen. Lo malo, yo asiento. Lo malo. No sé lo que hicisteis. ¡Vamos! ¡Hala! Chicos! Si! 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 Vale! Bueno! Que orgías! Te levantas y te dan! No da tiempo! Si! 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 Que pase esta! Cuantas quedan? No creo que muchas! Porque este ya está repitiendo! Este ya está repitiendo! Creo que estaría la! Si a lo mejor no es la última! Pocas quedan ya! Si! 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 ¡Suscríbete! ¡Pues voy allá como cobro! ¡Pues crente! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! ¿Pero al final? ¡Ah, es un jefe! ¡Ah, no, no! ¡Cuál, cuál! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Más! 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 ¿Está bien? ¡Sí! ¡No! ¡Uy, perdón! ¡Vaya mascados que mete este pavo! ¡No! ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Prega aquí! ¡Toma! 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 ¡La has partido! ¡Venga, siguiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí hay un paquete, hay unos mantecados! ¡Sí! ¡No, que por mí yo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Es fácil! ¡Aquí! ¡Es esto! ¡Aquí es! ¡Dome pudo! ¡Aquí es! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya toman! ¡Hasta vez la fusta! ¡Gay, kay! ¿Es una noia? Sí, es una base noia ¡Coño! ¡Pues son jefes! ¡Ya está! Son dos yakuza, claro. Están saliendo todos los monstruos, ¿no? Finales, trintos, todos estamos casi al final. Y vuelven a salir. Un reposo muy típico. Para gastar monedas, ¿no? Y me relajo el desarrollo. ¡Ah, coño! ¡Continúe! ¡Que me habéis dejado solo con la geisha y el gordico! ¡Es más él! Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡No me pillo otro gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Coño, qué tiempo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Si, no te llamo, no te llamo! ¡Oh, despues! ¡Oh, despues! ¡Oh, despues! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete?! ¡Fu-seh! 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 ¡Ah! Dove la hueca, fastención! ¡Fu-seh! ¡Pontazo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Manera guarra y barata de pasar de ojo, abusar del superanáquil Sí, en un principio sí, y ahora está la última Bueno, ¿qué ha pasado? Se ha grabado la música Sí, sí, pero además, o sea, ni tan siquiera imagen de fondo ni nada, yo recordaba algo ¿Son capturados en el juego de la partida? No creo Bueno, eso no lo hemos hecho No somos tan plástico jugando Bueno, o sí No sé, ni esto No, no No, no creo que hayamos hecho A ver, ponerlo en nombre No, no, porque ni siquiera No, porque ahora no se pone por puntuación Cada vez que pierdes Cada vez que pierdes se resetean Bueno No, no De hecho, el único que ha puesto puntuación era a ti Para ponerla ¿Al principio? Sí, pensaba que era... Sí, porque como al principio Yo he jugado sin perder ninguna vida Y cuando he llegado al jefe No me lo he pasado He pasado a él Claro, cuando era muerto Llevaba mis puntuación más la suerte Entonces, por eso... ¡Qué es así! ¡Qué hace mucha paz y a ver cuando se le comtcas la %A ¡Nos vemos que es muy pequeño! ¿ a las cosas hay된